buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo y diréis cuál es este juego estamos en el fifa 2009 bueno hace no sé 16 años que no juego este juego o sea una barbaridad de años y me hacía ilusión traerla al canal vale ya sabéis que hice un vídeo de fifa 15 creo recordando el juego en sí y bueno vamos a hacer el mismo hoy vamos a jugar al fifa 9 vamos a buscar equipos tía el alicante hostia yo no sabía que el alicante hubo en segunda el albacete el jerez mítico el salamanca que desapareció y ahora hay varios equipos de salamanca creo que está el unión salmantino y el salamanca club de fútbol creo y el sevilla atlético el huesca el eivá el real murcia ojito el real murcia el rayo el celta el zaragoza la real sociedad por aquí estaba claudio bravo creo el hércule mítico mítico hércule tío aquí estaba no sé si en este año estaba adherente no sé el deportivo el córdoba el naztín castellón bueno hemos visto el alicante para mí algo curioso yo no sabía que el alicante hubo en segunda así que vamos a cogerlo activar el auto guardado vale vamos a un partidito vamos a vamos a recordar como era la verdad es que ya digo hace 200 años conozco al fifa 9 o sea si ya de por sí en el mundial cuando voy a esto que es? ah vale ya digo cuando voy en el mundial sudáfrica pues imaginarse no? no es esto que es? nada de igual no quiero jugar online para que? así que bueno vamos a un partido ligero vamos a un partido de selección obviamente y bueno perfecto la verdad es que hostia tío estos juegos ya digo no sé si ha envejecido para más o para mí vamos a verlo ahora a ver qué tal el alicante contra bueno ya estoy escuchando el ventilador bueno lo de siempre vamos a coger el azul mismo podemos jugar con el equipo de primera así no? o sea Asuna, Athletic Club, Athletic Club de Madrid el Numancia, el Numancia en primera tío tampoco lo recordaba también era muy bueno en 2009 Getafe, Malabian, Real Madrid, el Racing y Santander podíamos jugar contra el Santander no? bueno venga va vamos a contra el Santander por aquí está Monite o sea mítico Monite y Chité tío otro jugador bastante mítico de aquella época y bueno vamos no puedo cambiar ajuste de juego voy a ponerlo en de noche tío de noche cuatro minutos vamos a ponerlo en yo que sé aficionados ya sabéis cómo soy yo oh mítica esta pelota la pelota de la Eurocopa va brutal en este FIFA este FIFA tenía muchas cositas de noche obviamente cámara de la televisión claro bueno vamos a darle ya vamos a darle jugar partido no sé si jugamos en el Sardinero en el campo del Racing la verdad es que no tengo idea la verdad es que he hecho el Sardinero pero la verdad es que no me acuerdo mucho el nombre del campo del Santander pero creo que era el Sardinero vamos no bueno bueno esto no sé si lo tiene el FIFA actual creo que no o sea el jugar a pegar chute básicamente antes de los partidos creo que esto no lo tienen los FIFA actuales o sea esto estaba muy guapo eh esto creo que hasta en el FIFA 14 creo que lo quitaron o sea creo que a partir del FIFA 14 o por ahí creo que quitaron esta opción ¿no? así que ahora vamos a darle jugar ya digo o sea están puestos en aficionados o sea creo que tampoco será muy complicado ganar ¿no? eh pero ya digo hace 200.000 años que no juego este juego una barbaridad de años no sé si te cuenta vamos a jugar con el Alicante la verdad es que no conozco a ninguno por ahí está Rubiales como la Tenat bueno Toño, Piniño, César Nava, César Nava no es el hermano de Nava no creo que es Marcos Pereira, hostia, Muniti, te shite arriba bueno bueno el Santander tenía un equipazo tío o sea solo con Muniti era un escándalo así que nada vamos a darle de hecho voy a darle bo tío está el 3 tío voy a darle volumen vamos tío vamos 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 no no esto era la bomba tío esto era esto era lo más tío que buena época eh tío o sea yo recuerdo que el Fifa 9 el yo la Play 3 no la tuve hasta 2010 o sea que o sea que esto lo hubo en Play 2 o sea esto lo hubo en Play 2 y bastante guapo tío bueno bueno esto es tan fácil en aficionado tío voy a marcar muy fácil eh se está viendo un poco regulero ya digo mi calidad de vídeo como tal no es la mejor tío o sea llevo así meses tío o sea bueno desde que empecé a hacer vídeos no o sea gameplay no a ver si la si la puedo mejorar este año no o sea el año que entra obviamente pero bueno ahora mismo tenemos esto como siempre digo es lo que tenemos y tenemos que hacer así tío o sea otra cosa no puedo ser pero bueno vamos a darle tío la verdad es que bueno pura nostalgia ¿no? lo que estoy viendo aquí como estos te chitele yo no sé por qué siempre me ha dado por pronunciar la T y la T no se pronuncia ¿no? pero bueno cosas mías ¿no? uy uy bueno estando en aficionado casi me marcan ¿sabes? o sea pero bueno vamos a darle es que ya digo tío es eh ascoitia sepsi bueno estaba pet hasta sepsi garay garay en el santos negros pégale ahí bueno 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 está en la aficionada también te digo eh o sea está en fácil o sea tampoco era muy difícil el caso mira mira pelagón ni idea no sé qué el alicante tío o sea yo la verdad que no recuerdo al alicante en segunda también es verdad que yo era un chaval tampoco me había acordado de mucho ¿no? pero oh por la escuadra el gol ha sido un escándalo bien 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 chité tío qué mítico munitis tío nada tío colza bueno bueno el equipo que tenía el Racing de Santander no tenía sentido tío o sea ahora la verdad que seamos de menos esos jugadores tío o sea míticos tío son míticos de nuestra liga tío bueno me van a marcar míticos de nuestra liga no hay más tío o sea ojalá volver a esta época porque eran jugadores muy buenos tío como Valerón ¿sabes? en el Deport no sé Bebeto o sea jugadores que ahora mismo tío o sea pura nostalgia tío o sea no hay más o sea se había quedado parado el Porto y digo hermano me la van a fallar ya digo tío ya ya digo pura nostalgia tío o sea es así tío o sea ya jugando literalmente 5 minutos tío y bueno me están viniendo flashazos de aquella época increíble también es verdad que me gustaría traer traer algún juego rollo FIFA 5 FIFA 4 o sea esos juegos eran yo recuerdo de jugarlo mucho en la Play 2 yo recuerdo de tener bueno casi me marco yo recuerdo de tener un demo del FIFA 5 o FIFA 4 ahora mismo no sé exactamente pero que se podía jugar con 25 minutos recuerdo o sea podía jugar una primera parte y recuerdo de gozármela mucho tío de yo que sé de jugar bastante tío o sea al FIFA creo que era el FIFA 5 si no más recuerdo o sea yo ya digo era un demo tío que nada más que se podía jugar 45 minutos o sea la primera parte y y la verdad es que poco yo creo que al año sí que ya me lo compré original no sé por qué lo tenía demo pero bueno el demo la verdad es que lo acabé lo acabé rayando jugaba mucho mis inicios de mis inicios cuando al FIFA fue por ahí FIFA 2004 FIFA 2005 por ahí fueron los mis inicios tío y y ya digo nostalgia tío o sea volví a jugar estos juegos tío como me pasó en el FIFA 15 que en el FIFA 15 fue donde empecé a jugar la última de ti que bueno esta día de hoy me enganchó mucho y eso tío o sea a ver si a ver si consigo traer lo que no sé si esta Play 3 creo que no tiene la compatibilidad con un juego de Play 2 creo que no lo tiene pues bueno si no pues lo traeré lo traeré para la Play 2 y ya está ¿sabes? o sea otra cosa y ese juego si el FIFA 5 si quiero que lo tengo lo tengo físico ¿sabes? o sea lo tengo en la Play 2 pero para que ahora mismo no sé dónde está ese juego pero si lo encuentro tío ese juego me lo lo grabo del tirón tío lo juego porque ya digo fue el primer FIFA que yo jugué también había me acuerdo una saga de fútbol o sea que creo que era esto es fútbol creo que se llamaba no sé si era de Konami esa saga tío si la veo y eso pues la también la traeré Marcano y la verdad es que quiero hacer una pequeña serie porque así en rollo recordando juegos míticos de fútbol tío o sea como ya yo empecé con el FIFA 15 pero claro desde el FIFA 15 hasta hoy no he grabado sobrejuego de esta época de juegos antiguos de FIFA y bueno así que nada ya digo me está gustando mucho tío o sea volver a jugar este juego me está recordando mucho a mi niñez muy nostálico tío o sea a mi me gusta mucho jugar a juegos no solo de fútbol en general y bueno me trae muy buenos recuerdos que bueno que también te digo que en aquella época lo que me costaba a mi que me regalase era un juego de Play Doh era muy difícil de hecho yo no no era de los que tenía el FIFA recién lo tenía ya me tenía que esperar a lo mejor unos meses o bueno sacar buenas notas como siempre se ha hecho sacar buenas notas y que te compre el FIFA yo la verdad es que no no he tenido la mejor suerte de que ha salido un juego y a los primeros días pues comprármelo las primeras semanas nunca nunca me ha pasado de hecho a día de hoy ya que soy mayor y eso nunca realmente el FIFA 23 no aún no lo tengo o sea imaginarse y bueno también es verdad que tampoco es que tenga mucho dinero para permitirme comprarme el FIFA recién salido ¿sabes? me gustaría la verdad que sí pero no por eso ahí está Oriol Oriol otro mítico de la liga hermano que pasa que ha pitado fan manda salió en la pelota también te digo una cosa esto es un detalle a valorar la jugabilidad no es mala no es que haya envejecido mal la verdad es que bueno bueno ahora lo he reventado vaya para todo el niño y ya digo la jugabilidad no es mala estoy jugando mintamente estoy jugando en aficionado o sea que tampoco es que sea una cosa muy complicada pero bueno y eso que ya digo nostalgia tío muy buenos recuerdos de este juego y seguramente el próximo que traiga sin recordando pues sea el FIFA el FIFA 5 que ya digo que fue el primer juego que jugué y donde más bueno disfruté y encima era un demo que solo podía jugar la primera parte pero yo me acuerdo que jugaba horas tío jugaba horas tío y mira que solo era una primera parte pero vamos quien ha marcado dime que marca Rubiales esto que es shit ah mira que hice empezar a hacerse versiones ya grande Rafa Jordan mi idea minutos a centimede es un muy buen minuto para marcar y bueno la verdad es que no me gusta nada la calidad de vídeo tío o sea llevo un grabamiento con este móvil desde bueno desde que empezó ese gameplay en el mundial la verdad es que se veía muy mal se veía fatal fatal tampoco no porque no se ve de todo mal pero espero en este en este año que entra pues no me lo puedo llegar a creer bueno el go más raro de la historia dime quién ha marcado Raúl no sé Raúl González Raúl no sé quién es Raúl González blanco no es obviamente y bueno eso este año bueno el que entra pues traeremos voy a intentar tío no me queda otra o sea aunque sea yo que sé comprándome una cámara tío que se vea que se vea bien tío por lo menos que se vea un poco mejor pero bueno ya digo no no tengo la peor cámara o sea estoy grabando con un móvil eso sí es verdad pero no creo que sea la que no se vea mal ¿no? pero yo pienso que la calidad no es la mejor o sea cosa tío y bueno eso es lo que decía que voy a intentar mejorar tío el año este que entra 2023 tío más que nada por eso mejoró un poco aunque siga bueno aquí está muniti jones aquí está muniti aunque sigue grabando lo mejor con un con un móvil o una cámara o una videocámara pues por lo menos que se vea más o menos bien tío o sea ya digo no se ve mal o sea no sé por qué he dicho antes que se ve fatal o sea tampoco no es la mejor calidad que yo quisiera tener pero bueno hay que ir tirando con lo con lo que uno tiene ¿no? como siempre he dicho ¿no? si tengo esto aprovecharlo tío tampoco va a ser una excusa de no grabar nada ¿no? que ya digo este año ha sido una locura de vídeos o sea he perdido la cuenta de los vídeos que he grabado con 70 80 vídeos no sé una barbaridad tío pero bueno ya digo hay que mejorar tío la calidad aunque sea grabando con un móvil o con una cámara por lo menos que se vea bien lo que es el vídeo ¿sabes? tampoco voy a grabar con un iPhone 14 pues no tengo dinero para ello es muy caro pero yo que sé busca un móvil no sé rollo 100 pavos o por ahí y que grabe bien ¿sabes? pero bueno ya lo iremos viendo durante este año minuto 88 oye 2-1 estando en la dificultad de aficionado un poco penoso que me haya marcado también algo así un poco raro me ha marcado Raúl que es delantero la verdad es que ahora mismo no recuerdo qué delantero era o sea creo que era un delantero bueno Dominchón es que va a marcarme ha salido árbitro árbitro bueno casi hemos estado de provocar un penalti árbitro la hora árbitro la hora bueno vamos a tener uno antes de que acabamos hermano siempre pongo a correr al R1 tío y al R2 bueno bueno el centro ha sido penoso bueno se acabó se acabó el partido ya digo la verdad es que pura nostalgia tío o sea hacía 200.000 años que no jugaba al FIFA 9 hace mucho pero me lo me ha gustado recordarlo tío y jugar la verdad es que sí tío ya digo el próximo que traiga va a ser el FIFA el FIFA 2005 que bueno ese juego lo temen sudía mucho y era un chaval así que así que nada chaval espero que os haya gustado el vídeo y bueno nos vemos la próxima adiós chau